Gracias por estar especialmente a estas horas. Hoy voy a preguntar a la presidenta del Gobierno sobre cómo valora la situación de la equidad educativa. Estamos hablando bastante de los conocimientos, de la adquisición de conocimientos, y eso es importante, ¿no?, de la calidad de la educación. Pero yo creo que en Madrid también debemos pensar un poco sobre la equidad educativa. No digo que no lo hagamos, pero digo que esta es la pregunta que yo quiero hacer. También preguntaremos sobre cuándo se va a poner en marcha la Escuela de Comercio de la Comunidad de Madrid. Así como qué estudio hay sobre el reequilibrio económico-financiero de las concesiones de la M45 para reducir el canon. Bueno, nos importa, también preguntaremos por eso, qué hay de aquellos 60 nuevos trenes en metro que anunciaron hace más de un año y cuándo se espera que van a empezar a circular. Queremos también saber qué hay de aquel centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional de pacientes, que es en lo que se pensó que se iba a reconvertir el edificio de la antigua clínica Puerta de Hierro, que como saben se trasladó y se habló de hacer ahí un centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional de pacientes. Queremos saber también en qué estado se encuentra ese asunto. Por otro lado, también hay, como saben, distintas comparecencias, planes en relación con el cambio climático o personas en situación de dependencia, las prestaciones del sistema de autonomía personal. Queremos saber qué ocurre con esta atención a las personas en esa situación y qué medidas va a adoptar el consejero de Sanidad relativas a los embarazos no deseados en nuestra región, porque estos días ha sido todo esto objeto de mucha conversación. Y, en fin, dada también la hora, por respeto a ustedes, pues, a su escucha. Sí. Buenos días. Yo quería preguntarle por los presupuestos. La presidenta regional decía que se habían iniciado los contactos. Hemos escuchado hace un momento al señor Zafra pedir al resto de los grupos el respaldo a las cuentas para que se pueda trabajar en Madrid. ¿Usted cree posible llegar a un acuerdo para los presupuestos? ¿Y le han preguntado a usted algo a estas alturas? Bueno, yo solo quiero recordar un par de cosas. El 13 y 14 de agosto tuvimos un debate en una sesión de investidura. En esa sesión de investidura en la réplica yo me refería que contara con todos los grupos para hacer los presupuestos. Tengo aquí el acta de esa reunión o la transcripción de esa reunión. Y, en esa transcripción, nosotros nos ofrecimos a que no se hable solo con los tres grupos que son muy amigos, aunque yo dije dentro de lo que cabe, y estos tres amigos muy amigos dentro de lo que cabe, que no se trata de hablar solo entre ellos, hay que hablar con todos. Incluso me ofrecía que trabajáramos juntos y la experiencia que nosotros hemos hecho siempre, que yo al menos he hecho esa propuesta, ha sido, mire usted, usted no ha ganado las elecciones, usted lo que se cree es que le corresponde a usted hacer los presupuestos. No, no, en absoluto sabemos que eso no es competencia nuestra. Se nos remite al debate cuando se hagan las enmiendas, y luego cuando se hacen las enmiendas también vemos un poco lo que pasa. Y nosotros no queremos ser solo espectadores de lo que ocurre en Madrid. No estamos aquí para eso. Somos alternativa y, por tanto, lo que queremos es también participar de los debates. No interferir la labor del Gobierno a quien le corresponde hacer los presupuestos claramente. Pero no solo el 13 y 14 de agosto. Es que yo, el 17 de octubre de esta legislatura ya, le pregunté a la Presidenta a qué razones obedece su decisión de posponer la presentación del proyecto de presupuestos. Y ahí, pues entre otras cosas, yo decía que quizá el problema que tienen los presupuestos es que esto les obliga a negociar, a buscar apoyos, a buscar consensos, y quizá en aquel momento le producía algunas incomodidades el tener que hacerlo. Tengo la impresión de que ahora tiene esas mismas incomodidades, si no más. Dicho lo cual, con nosotros no ha hablado nadie. Nadie nos ha preguntado nada sobre nada de esto. Y yo, en aquella intervención del 17 de octubre, entendí que era importante y urgente que, dados los objetivos que hay que, en relación con el déficit o la deuda, que es importante que se haga una propuesta de presupuestos. ¿Lo entendía entonces, en octubre? Pues ahora lo entiendo más en diciembre. Y, en todo caso, me pregunto, ¿qué idea hay sobre esto? ¿No presentar ningún proyecto? ¿Esperar a ver qué ocurre en el Gobierno de España? ¿Una vez más el señor Sánchez es la causa? ¿O no vemos que otras comunidades ya están trabajando y haciendo proyectos y presupuestos? Bien. Sabemos, somos muy conscientes de lo que significa ponerse a disposición también para trabajar, al menos diciendo cuáles son nuestras prioridades. Repito, no es nuestra intención ni hacer ni un amago de tratar de suplir lo que le corresponde al Gobierno. Pero somos la oposición responsable que lo que quiere es también mostrar cuáles son sus prioridades. Yo creo que no estaría mal, pero esto la presidenta lo sabrá. Si en vez de ir haciendo llamaditas o enviando recaditos o poniendo noticias aisladas, pues nos reúnen un día todos los portavoces y nos paramos un ratito a pensar cuáles son las urgencias de Madrid y cómo se abordan esas urgencias de Madrid. Y luego que hagan los presupuestos que les corresponde hacer, que ya diremos nosotros lo que nos parezca, donde nos corresponda. ¿Sí? Sí, quería preguntarle cuál es su opinión sobre la iniciativa de Vox en relación con el cheque escolar. Bueno, la iniciativa del cheque escolar, pues siempre es una iniciativa que aparece una y otra vez. Los cheques aparecen más veces de lo que a mí me gusta en relación con muchos asuntos. Desde luego, el cheque escolar es un asunto extremadamente polémico. Es extremadamente polémico porque se esgrime como un cheque en nombre de la libertad y desde luego lo que significa también claramente es emplear recursos públicos muchas veces para intereses no solo de los particulares, sino para intereses particulares. Pero mientras tanto vamos a escuchar a ver qué novedades tiene la propuesta del cheque escolar. Nosotros somos más bien partidarios de que presupuestariamente los servicios públicos estén garantizados y estén garantizados sobre todo la sanidad y la educación, me refiero a muchos más, pero me refiero a ellos ahora, de tal modo que no sea obligado para las familias el tener estos gastos familiares tan altos que se tienen en concreto en Madrid. Pero escucharemos la propuesta que se haga como siempre lo hacemos. Me gustaría también que la propuesta fuera en la dirección de exigir ahora y al hacer los presupuestos que los servicios públicos estén garantizados con recursos y medios suficientes que no hicieran necesario ningún tipo de cheque. Muchas gracias.